Bueno, vamos a hacer un ejercicio de equilibrio. Estamos haciendo en 11 metros de largo, más o menos, y siempre es algo menos, por tres y pico, tres treinta, por ahí, por ejemplo. Y esto viene muy bien, para el equilibrio, ya que no puedes coger la bicicleta, coges equilibrio y manejo de la bicicleta. Y se hace bastante esfuerzo, sobre todo a los pies y a las manos. Pero vamos a hacer sudar, y darle la vuelta. También se puede hacer, mirando la rueda, avanzar para adelante o para atrás. Falta esta familia, es un poco central de dormir. Bastante hago un equilibrio. Yo he empezado a hacer esto. A ver cuánto es duro. Se va acabando el terreno. Y ahora es por la mitad, más o menos un punto más. Hay gente que tira para atrás, pero no lo tengo que tirar para atrás porque me da caer. Y ahora, ya tengo que ir. Ya tengo que empezar lo mismo. Ahora, cuando llego al final, lo intentaré. Y ahora, ya tengo que ir para atrás. Y ahora, ya tengo que ir para atrás. Y ahora, ya tengo que ir para atrás. Lo bueno. Más o menos. Hace bastante... Te hace sudar un poquito. Aquí acabamos. Ya. Ya. Ya.